Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Jaime? Bueno, para comenzar lo he visto de mil amores con la presidenta Bachelet, luego de, digamos, la desavenencia que hubo, ¿no? Veo que ha podido usted arreglar el tema, incluso parece que ha tenido una reunión a solas con ella, cosa que ella había rechazado diciendo que tenía que volar rápidamente para ver a Chile ganarle a Argentina. Lo va a ver mañana. Lo va a ver mañana, sí. No, la relación que estamos construyendo con Chile es una relación estratégica que está por encima de los temas de coyuntura. En realidad, lo que hay es una sensibilidad, me parece, en Chile con respecto a unas declaraciones en las cuales el Perú ha mantenido su posición histórica, la posición que ha mantenido la Cancillería, en el cual reconocemos que hoy día el tema de Chile, la controversia de Chile-Bolivia en la Haya es un tema bilateral, no es un tema trilateral. Puede ser que en el futuro requieran la participación del Perú, pero no estamos en ese escenario. Eso... Lo que pasa es que en la declaración se daba a entender que el Perú respaldaba a Bolivia en su aspiración de salir al mar, ¿no? Claro, si uno lee la declaración, nosotros lo que estamos diciendo es que vemos con buenos ojos la demanda de salir al mar de Bolivia, pero no nos estamos metiendo en el tema puntual. Y es básicamente recogido de los documentos que ya han venido antecediendo la posición del Perú a través de la Cancillería. Eso lo ha entendido perfectamente la Presidenta. Ahora, he visto que al final usted le hizo una, digamos, una declaración a la Presidenta Bachelet que no creo, no sé si será, lo felicito porque no creo que sea muy popular en el Perú, le dijo, ojalá que Chile le gane a Argentina, porque sería el triunfo de un país de la Alianza del Pacífico o algo así. ¿Está usted interpretando el deseo del pueblo peruano? Esa ha sido una decisión de consenso, lo mismo de la Alianza del Pacífico. Ah, fue un acuerdo, forma parte de la declaración de Paracas. Sí. Forma parte de la declaración de Paracas. Está muy bien. Pero en realidad hay que reconocer que ese es un partido en el cual Chile va a tener que hacer mucho para poder enfrentar a una selección tan fuerte y con mucha experiencia como la Argentina. Sí, pues efectivamente, efectivamente. Bueno, Presidente, ¿cuál es, diría usted, qué le ha parecido la cumbre? Es decir, este es un fenómeno, esta alianza parece que es una cosa que avanza, que funciona, ¿no? ¿Qué acuerdos, en fin, qué avances se han logrado ahora? Bueno, primero, en un mundo que está en una coyuntura de desaceleración a nivel mundial, estás viendo los problemas que hay en la Unión Europea con Grecia, España no logra todavía salir de su problema, el estancamiento o desaceleración de Japón con China, los temas conflictivos que hay en torno a Ucrania, entre la Unión Aduanera y Rusia y la OTAN, y que pueden afectar, el Estado Islámico, y que pueden afectar, y están afectando los precios del gas, del petróleo, etc., la aparición de una sobreoferta, del Shell Oil. Toda esta situación, para la Alianza del Pacífico, se constituye en una oportunidad. Es una oportunidad que nos va a permitir ponerle más atención al comercio intrarregional, que es el que estamos trabajando. Para esto, una de las metas que nos hemos trazado ahora, el Perú con la presidencia pro témpore, es la interoperatibilidad o la integración de las ventanillas únicas de comercio exterior para el espacio Alianza del Pacífico. No sé qué significa usted, no sé qué significa la interoperabilidad de las ventanillas de comercio exterior, se usan unas expresiones incomprensibles. Es básicamente homologar todos los trámites que tenemos que hacer los exportadores, sea desde Senasa, pasando por temas de agricultura, temas de digesa, etc., y que a veces son los pequeños trámites que juntándose se convierten en un nudo gordiano que no permite avanzar en facilitar las exportaciones. Si logramos unificar o homologar todos los mismos trámites en Colombia, Perú, Chile y México, eso va a ser una facilitación para todos los exportadores. Para el comercio entre nosotros. Entre nosotros. Porque ese es un espacio que no hemos trabajado mucho. Es uno de los temas que todavía nos falta avanzar. La Alianza del Pacífico es hoy día el espacio económico comercial más dinámico de América Latina y uno de los que despierta más interés a nivel mundial. Hoy día nada más, disculpa que te corte, se han sumado 10 nuevos países como en la categoría de observadores y hemos recibido ya interés de varios de ellos de asociarse a la Alianza del Pacífico. Entonces, una de las tareas que tenemos... De repente la Alianza del Pacífico se convierte en el nuevo centro del mundo. Eso sería el Tahuantinsuyo. Finalmente el Tahuantinsuyo resurge. Pero es un tema que, mira, a diferencia, por ejemplo, del Acuerdo Transpacífico. En el Acuerdo Transpacífico todavía no lo cerramos. Ya tenemos varios años en este tema. ¿Y por qué? Porque una de las diferencias es que el Acuerdo Transpacífico priorizó ampliar el espacio antes de ponerse de acuerdo los fundadores. Entonces, como las decisiones son por consenso, es más difícil decidir 10 países que 4 países. En la Alianza del Pacífico lo que hicimos fue, los 4 países fundadores de la Alianza del Pacífico hemos avanzado en un acuerdo multipartes o en un acta fundacional que a partir del 20 de julio de este año, de este mes, entra en funcionamiento con la desgradación automática del 92% de todos los productos intercambiables. Y el 8% gradualmente en un número de aproximadamente 12 años, 12-15 años. ¿Panamá y Costa Rica ya quieren entrar, no? No solamente Panamá, Costa Rica, Honduras también quieren entrar. Honduras, es decir, Centroamérica podría perfectamente integrarse si es que comparten los mismos valores. Pero no solamente ellos, también está, por ejemplo, Nueva Zelanda ha mostrado su interés también. de ingresar o, en caso de que no pueda ingresar, la otra posibilidad es un acuerdo comercial de libre comercio como Alianza del Pacífico. Entonces, se están creando figuras nuevas para integrarse a este espacio que, juntando las economías, estaríamos dentro de las 10 primeras economías del mundo y además con un Producto Bruto Interno un poco equiparado al Brasil o quizás un poco más que Brasil. Ahora, entiendo que los empresarios, ¿cómo le llaman la...? El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Uno de los temas que han discutido es la integración, que no lo veo en la aclaración, la integración energética. Me imagino que ahí el tema central es la integración energética Perú-Chilena, que siempre ha sido tan complicada, digamos, sensible políticamente, debido al presidente Humala, porque no hay otra sensibilidad sobre este asunto. Y eso, finalmente, ¿cómo se va a resolver? Lo primero que tenemos que hacer es transparentar los intereses, ¿no? El Perú tiene un interés, que es, hemos hoy día salido, en estos años hemos salido de lo que era el concepto de seguridad energética como una meta aspiracional a un nuevo concepto de solvencia energética. Hasta hace unos años el problema nuestro era que muchas veces no teníamos la cobertura total de electricidad y en ocasiones hemos tenido que comprar electricidad, por ejemplo, a Ecuador. Hoy día el Perú no tiene ese problema. Hoy día estamos en condiciones de diseñar, y ya estamos diseñando un plan para poder exportar energía a países como Brasil. El Brasil tiene un consumo interno de aproximadamente 85.000 megas por año. Así que es un mercado para nosotros inacabable. Y Chile también tiene un tema de energía cara, lo que le resta competitividad. Perú puede ser el proveedor de energía de toda la región. Tenemos las condiciones geográficas para producir hidroenergía, tenemos un recurso natural que es el gas y que hoy día es el, equivale al 55% de la materia prima que está produciendo energía, ¿no? Hemos desplazado en ese sentido ya al petróleo. Por lo tanto, nosotros estamos construyendo una normatividad que nos permita exportar electricidad a los países que lo requieran. No materia prima, sino electricidad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro. Más que exportar la materia prima que debemos construir industria acá que permita proveer de electricidad, de energía a los países hermanos de la región. O sea, plantas termoeléctricas de gas, digamos, que puedan exportar. Termoeléctricas de gas, de gas, perdón, hidroenergía. Hoy día, hoy día, Jaime, la energía más barata que tenemos en el mercado local es el gas. Más barata que la hidroenergía. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Pero también estamos exportando gas, digamos, a México, recibiendo un pago muy reducido, ¿no? Si le exportáramos a Chile ese gas, podríamos tener un ingreso mucho mayor. Justamente eso es lo que hemos estado negociando con México. Porque sucede una situación que a todos nos conviene que ese contrato no siga. Porque México puede conseguir un gas barato, el Shell Gas, con un ducto que tienen pensado construir de Estados Unidos a México. Shell, la empresa que tiene la exportación del gas, puede conseguir en el mercado de oportunidades mejores precios y el Perú puede conseguir mejores regalías en base a la venta, ¿no? Bueno, hay otros aspectos que me han llamado la atención. Este asunto de las pymes, ¿no es cierto? La integración, tratar de incorporar a las pymes en las cadenas globales de valor. Así están, esa es la frase que se usa. Pero nosotros tenemos, y México también, y Chile no tanto, ¿no? Pero Colombia en alguna medida, mucha micro y pequeña empresa de baja productividad informal que puede ser bien difícil que se conecten a una cadena global de valor. El problema es más bien cómo hacer para que aumenten, para que se puedan formalizar. Y eso pasa por reformas laborales, por una serie de otro tipo de medidas que son también más sensibles aún que lo de la energía para Chile. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese problema, no? Bueno, primero, como tú sabes ya, las barreras arancelarias han sido reemplazadas reemplazadas por la calidad de lo que uno exporta. Entonces, hay países que a veces ponen barreras para arancelarias, ¿no? Sí, sí, claro. Buscándole, como dicen, tres pies al gato para cuidar, cerrar su mercado. La Alianza del Pacífico no está en esa filosofía, no está en esa lógica. Para nosotros, llegar a otros mercados es con calidad. Por eso estamos creando la marca Alianza del Pacífico, que permita ser un sinónimo de calidad. Ahora, para tener esta calidad, tenemos no solamente que pretender, como en el pasado, especializarnos en producir integralmente un producto, sino integrarnos en una cadena global de valor. Pero somos conscientes que hoy día son las medianas y grandes empresas de la Alianza del Pacífico las que están en capacidad de hacer esto. Y algunas particularidades, por ejemplo, en el Perú, el Semán de la Fuerza Aérea está trabajando un proyecto de coproducción de aviones de instrucción y entrenamiento KT-1 con Corea, donde hoy día no solo ensamblamos, sino que estamos coproduciendo partes del avión. Y estamos trabajando en una política de promoción de estos aviones que cuestan aproximadamente el 50% de un supertucano en la región. ¿Para venderlo? Para venderlo. Para vender y que el Perú entre a una cadena global de valor. Con un país como Corea, que es un país que tiene un mercado, ya una participación del mercado en lo que es la aviónica. El Perú obviamente no lo tiene. Sería muy pretencioso de parte del Perú tratar de construir un avión y venderlo. El Perú puede vender café, cacao, páprica, etcétera, quinoa, pero aviones no tenemos participación. Entonces, lo que necesitamos es la promoción de la mediana y gran empresa que tenemos para que se incluyan estas cadenas globales y un proceso de capacitación de las pequeñas y microempresas para que vayan especializándose en la producción de determinados instrumentos. Para esto, en el Perú hemos fortalecido y creado o independizado de Indecopi el Instituto Nacional de Calidad. Hemos fortalecido la función del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC. Estamos presupuestando y construyendo CITES o estos centros de innovación tecnológica a nivel nacional, estamos en una modernización de los desembarcaeros de pesca artesanal, los DPAs, y estamos en un plan nacional de diversificación productiva. Dentro de este esquema, la Alianza del Pacífico está creando un fondo para capacitación de las pequeñas y microempresas, que ya está trabajándose y que en esta gestión que vamos a tener nosotros, vamos a promocionarlo a través de la interacción de las PYMES de la Alianza del Pacífico, de tal manera que podamos también recibir o intercambiar tecnologías. Bueno, una de las cosas que se comentaba, pero a nivel del Consejo Empresarial, es que, por ejemplo, México tiene una gran industria automotriz y exportan automóviles. Y en el Perú ya se están fabricando, hay empresarios metalmecánicos en Vía El Salvador y en ATM, en Infantas, que están fabricando partes para esa industria automotriz. Entonces, es una cosa que se podría, digamos, profundizar más. Eso es entrar en una cadena global de valor. Es el comercio interregional al cual ahora estamos trabajando, ¿no? Para integrarnos México a la fortaleza que tiene es que ellos ya, como tú dices, tienen una industria de ensamblaje y de construcción de algunas piezas de lo que son automóviles que se están vendiendo, que muchas empresas prefieren vender, ensamblar sus productos en México y de ahí distribuirlos en América Latina. Es algo así como los aviones KT-1. Para Corea, por ejemplo, le es más rentable, por el costo de mano de obra, por la localía del Perú en la región de América Latina y Estados Unidos, la coproducción de aviones de instrucción y entrenamiento y otros tipos de aeronaves. Ahora, una línea que podría tener mucho futuro en lo que se refiere a exportación, de manufactura y todo lo demás, es la industria metalmecánica que se genera a partir de la minería, pero para eso, bueno, Chile lo ha demostrado, tiene un clúster industrial metalmecánico en Antofagasta muy fuerte, en el Perú también lo tenemos, pero no tan fuerte porque nuestra minería no es tan grande como la chilena, es menos de la mitad de la chilena. Entonces, si nuestra minería creciera más, tendríamos una industria mucho más poderosa que exportaría y a partir de ahí vamos diversificando. Pero para eso necesitamos que salgan los proyectos, que salga Tía María, que salgan estas cosas, pero ya sabemos que eso es un poco la debilidad de su gobierno. Yo creo que es la debilidad del Estado, Jaime, no creo que es solamente un gobierno. El gobierno anterior no pudo sacar Tía María, no pudo sacar Conga, porque hay que reconocer... ¿Conga le tocó a usted? Conga venía ya del gobierno anterior, Conga tiene como 10 años como proyecto y nunca pudo sacarlo. Es más, Yanacocha tiene la misma fama que Sáoder en el sur. El problema que tenemos es que ha habido una pérdida de confianza por las malas prácticas en minería. Ha habido una transformación de la minería en las últimas décadas y que la gente tiene que comprender que no es la misma minería del pasado. Los pasivos medioambientales en Guadalajoc, en Bambamarca, como Anapurímac, son cosas que no hemos podido revertir ni la empresa ni el Estado. Es como los pasivos medioambientales que están en los lotes petroleros, en las cuatro cuencas en Loreto. Entonces, hoy día lo que tenemos es una minería moderna, de alto estándar de calidad, y que ya no se creen vacas sagradas, y que interactúan con la gente. Pero este es un proceso de generación de confianza. ¿Pero no siente usted que le ha faltado un poco de liderazgo para transmitir ese mismo mensaje? Es decir, porque ya, digamos, un país, si algo tiene el Perú es minería. Esa es su gran ventaja comparativa en el mundo, tiene una gran cantidad de minería. Entonces, si desaprovechamos lo que nos puede hacer crecer más rápidamente, es una, digamos, es una... Yo no creo que sea un tema de liderazgos, porque lo que nosotros no queremos es que los conflictos de esta naturaleza nos lleven a pérdida de vidas humanas. Eso es lo que más lamentamos, porque al final... No, hay que convencerlos, hay que persuadirlos, hablar, digamos... Hemos estado permanentemente... Los ministros han estado viendo permanentemente a Tía María. Hemos creado mesas de desarrollo en Cajamarca. El mismo Premier estuvo allá en Cajamarca con los ministros, han dado la cara. Hemos ofrecido y vamos avanzando en los 5.000 millones de soles para desarrollo de Cajamarca. Hemos exigido a la empresa que haga su rol, porque a veces el hecho de ponerse imparcial creen que una empresa es pro-empresario y surgen líderes locales, como los que hemos visto en Tía María, que ahora están presos porque hemos descubierto que son extorsionadores, que inmediatamente tratan de politizar el tema y pegar al Estado, al gobierno con la empresa, entonces arman una cosa más grande y violenta. Lo que yo creo que este es un proceso en el cual la empresa tiene que hacer mucho. Yo creo que el primer defensor de un proyecto tiene que ser la empresa y el segundo defensor tiene que ser el gremio empresarial. Pero el Estado debería ingresar con la empresa y proponer un programa de desarrollo, digamos, de toda la zona, ¿no? Yo entendí que esa era la idea suya cuando crearon el sobreimpuesto a la minería, era para que el Estado entrara junto con la empresa, la empresa como parte de la solución, no del problema, financiando el desarrollo de toda la zona, digamos, de toda la región. Pero en fin, ya... Pero quiero redondear el tema nada más. Es decir, que nosotros creemos que hay una nueva minería, reconocemos que hay una nueva minería con valores como responsabilidad social, entorno positivo, pero que es la empresa la que tiene que llegar a tocar al ciudadano y explicarle de que tiene que haber una solución. Por ejemplo, las incertidumbres de Tía María es si va a poder competir los salarios que paga el agro con la minería, ¿no? Los otros temas técnicos ya se han entendido, pero de todas maneras, en épocas preelectorales, es muy difícil que esto no entre en las campañas preelectorales. No, pero eso es inevitable. Es decir, el salario va a subir y eso no puede sino beneficiar al pueblo. Pero ¿quiénes se perjudican? Dos o tres arroceros que van a tener que pagar más salarios. Y lo que hemos venido haciendo nosotros es llevar al ministro de Agricultura para explicarles que vamos a garantizar la actividad agraria en el Valle del Tambo porque la necesidad de los productos como el arroz es parte de la demanda. El Valle del Tambo es más o menos el 25 o 30% de la producción de arroz. Entonces, es un tema gradual que tiene que generarse confianza. ¿Usted cree que Tía María va a poder salir durante su gobierno o ya no? Yo no hago un pronóstico de eso porque en realidad es un proyecto privado, no es un proyecto estatal, en el cual el Estado tiene que defender el orden público, la propiedad privada, el Estado de Derecho. Y lo que nosotros le hemos demandado a la empresa es que trabaje más con las organizaciones sociales explicando todas las bondades que trae. Porque este es un proyecto que técnicamente hasta el Ministerio de Ambiente reconoce que es un proyecto positivo. Pero el tema es explicarle a la gente. Ahora que se ha podido detectar a algunos malos funcionarios o malos dirigentes, yo creo que es una oportunidad para que podamos nuevamente trabajar con la gente. Y saludo de que la empresa se dé su tiempo y no trate de forzar las cosas de tal manera que la población lo acepte de buena manera, sin violencia. Presidente, otro tema. Existe la posibilidad de que el Congreso pase a manos de la oposición. Es decir, que el presidente que tome la mesa directiva del Congreso, alguien como, en fin, Luis Iberico o alguien así, esa es una posibilidad, no está definido todavía. ¿Cómo se sentiría usted, Efre, con un Congreso presidido por la oposición? Yo tengo una formación militar que no la puedo... Es parte de mi formación como persona. Y estoy acostumbrado a situaciones cambiantes. Lo importante es que eso no debe variar en nada los trabajos que venimos. Yo pensé que iba a decir, como tengo una formación militar, entonces el Congreso debe estar subordenado a mí. Y si con la oposición... Ese es el concepto que tú tienes de los militares. Ah, ¿no es así? ¿No funciona la jerarquía? No. Con razón estamos como estamos. El autoritarismo, no. La jerarquía, sí, el autoritarismo. Los militares defienden la democracia pero no la practican. Los políticos defendemos la democracia y la practicamos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces no habría problema, digamos, digamos, usted no avizora problemas serios si es que el Congreso lo preside. Yo tengo, yo pienso de que de que las bancadas que hoy día tienen la mesa directiva van a mantener la mesa directiva. Soy optimista. Creo que eso es lo que le conviene al país porque en un año electoral a partir de octubre la mitad del Congreso van a estar en campaña empezando por la mesa directiva van a estar viajando a sus reelecciones. Así que... Pero hacer a la oposición de alguna manera corresponsable de las decisiones del gobierno si es que está en la presidencia de repente es bueno para el clima de entendimiento. O sea, lo que usted quiera seguir golpeando a la oposición. Yo creo que ya son corresponsables. La oposición no puede decir de todo este cambio positivo que ha sido en el país una parte es de ellos. Hay que reconocerlo porque haciendo un balance de estos años de gestión que hemos venido realizando yo estoy satisfecho con lo que nos ha dado el Congreso. Casi todo. Hemos logrado articular una mayoría precaria que nunca hemos tenido una mayoría absoluta. Ese fue el mandato que nos dio el pueblo peruano. Y para cada proyecto hemos tenido que armar mayorías. Si usted mira las principales leyes y reformas que hemos sacado en muchos casos fuerzas supuestamente aliadas se han pasado al otro lado y hemos jalado a otros aliados. Para nosotros ha sido... Habíamos una cierta responsabilidad del Congreso en aprobar las cosas que eran necesarias aprobar. Y también tiene costo también tiene responsabilidad de las cosas que no se hicieron. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la ley del empleo juvenil? Sí, pues. Ahí se voltearon todos incluso los de la bancada del gobierno. Esa es la debilidad del Congreso de subordinar lo correcto por el populismo barato. 4.000 jóvenes ni siquiera jóvenes porque ahí estaban también organizaciones sociales. Serían unos 2.000, 2.500 jóvenes y la mayoría ninguno de ellos tenía nada que ver con la ley. Sí, pues. No se dio nada. Y el Congreso se tiró para atrás de una manera bastante escandalosa y ahora no le han dado una alternativa a estos jóvenes. Son casi 2 millones de jóvenes que están esperando una propuesta. De acuerdo. Ahora, sin embargo, el Congreso a usted no le debe parecer tan interesante en lo que se refiere a la comisión investigadora que está investigando a su esposa, por ejemplo. Me parece interesante ver cómo la desesperación política hace perder el sentido y la ecuanimidad porque esa comisión a todas luces es una comisión ilegítima y probablemente ilegal. ¿La comisión? Porque la comisión, el mandato que le dio el Pleno no es para investigar a mi esposa sino para investigar al señor Martín Belagunde y sus nexos con el gobierno regional de Ancash y lo otro es sus nexos con empresas que supuestamente él habría promovido para que obtenga contrataciones del Estado. Yo recuerdo que tú has entrevistado No hay ningún nexo ahí. No hay ningún. Tú has entrevistado a la presidenta de esa comisión a la señora Marisol Pérez Tello y durante 20 minutos durante 20 minutos le has hecho la misma pregunta ¿Cuál es el nexo? ¿Y cuál fue la respuesta? Balbuceante no decía nada al final por salir del paso dijo tengo un tema y que lo voy a poner en la notificación Dijo que tenía varios bueno que tenía algunos indicios Ya entregó la notificación y en la notificación no dice nada por lo tanto esa señora no dice nada está mintiendo porque había unos testimonios que no podía revelar en ese momento por salir del paso en tu programa porque tú le preguntaste y le preguntaste y le repreguntaste y no sabía qué responder esta señora en su desesperación en el último minuto yo tengo indicios razonables y lo voy a poner en la notificación o sea como diciendo a ti no te interesa saber eso eso lo va a saber ella pues yo te puedo adelantar que en esa notificación que recibió el abogado que ahora también lo ha metido como investigado al abogado no dice absolutamente nada ninguna relación que pudiera tener mi esposa la primera dama de la nación en los supuestos lobbies acciones del señor Martín Belaún de Locio que el Congreso el Pleno del Congreso le dio el mandato ellos se han excedido de su mandato además de esto hay un tema cuestionable uno de los congresistas que promueve la creación de esta comisión a través de una mañosería política pasa a ser miembro de la comisión vulnerando el reglamento del Congreso que tiene rango de ley imagínate bueno pero no sería más allá del problema de si tiene o no derecho la comisión a investigar a su esposa o si tiene o no derecho el Poder Judicial que también ha sido el juez digamos impugnado por el abogado de la primera dama para investigarla no sería bueno que ella abriera sus cartas y digamos con transparencia explicara de dónde todo lo que tiene que ver con sus ingresos gastos cuentas etcétera porque finalmente es un personaje es presidente del partido nacionalista es un personaje político muy importante y lo mejor que lo que más le convendría a ella es claridad absoluta Jaime yo acepto los consejos de muchos periodistas que le dicen sería bueno que abra su vida privada le ventile públicamente sería bueno pero también sería bueno que tú abras tu vida privada y lo ventiles públicamente porque tú eres un líder de opinión todo sería bueno en el campo nadie me ha acusado de nada hasta ahora Felipe te toco madera no voy a hacer eso no es madera es mimbre es mimbre en el campo escúchame en el campo de la filosofía todo es bueno pero como dicen ser bueno es fácil lo difícil es ser justo esto no es correcto lo difícil es abrir no lo difícil es ser justo por eso hay que ser lo correcto porque de a cuándo de cuándo acá ¿no? en el Perú debemos soportar además de los juicios populares del sendero luminoso los juicios populares que puede hacer el Congreso de la República pero es una democracia desgraciadamente las democracias son así porque mi esposa mi esposa ya ha sido investigada por todos esos temas y ya se ha levantado su secreto bancario se ha investigado y se ha archivado en dos instancias y tiene la categoría de cosa decidida ahora viene se investiga un señor pero han aparecido pues nuevos elementos está la tarjeta en fin no hay ningún nuevo elemento no hay ningún nuevo elemento que permita ¿no? que se reabra una cosa es decir el mismo fiscal así lo aceptó así lo reconoció porque abrió su investigación con el titular de expreso no es claro esa investigación inicial efectivamente no tenía nada pero después se han aparecido pues en la prensa sobre todo nuevos elementos la famosa tarjeta en fin pero eso no tiene nada que ver nuevas cuentas eso no tiene yo te puedo explicar esa cuenta mi esposa jamás la ha ocultado es parte como que tú tengas dos tarjetas nadie puede decir que has ocultado tus tarjetas es tu vida privada tú tienes tus tarjetas de crédito y en esa tarjeta como lo ha dicho ya el abogado ahí está la transferencia de parte de mi sueldo allí porque a mí me pagan en el banco de la nación y yo lo transfiero ahí porque es parte es un patrimonio común y quieren también ahora ponerlo como que tarjeta oculta mi única observación es que esto es una yo no sé si hay delito o no hay delito yo te aseguro ningún delito lo que sí hay calumnia difamación y malintención bueno pero ella es un personaje político y tendría que tener una respuesta política no solo judicial me parece puede tener una respuesta política y hay que respetar su respuesta política su respuesta política es su facebook ella ha explicado ahí tiene su abogado y se defiende ella no es funcionaria pública ninguna de las cosas que le están diciendo es de plata del estado ninguna ella nunca ha tocado fondos públicos por lo tanto todo esto se circunscribió a un tema de sospechas del año 2005 o si tuvo una tarjeta compartida con una amiga ¿cuál es el problema que tenga una tarjeta compartida con una amiga? bueno ¿cuál es el problema? 30 mil dólares digamos de todos modos suscita preguntas pues no que una amiga le regale prácticamente 30 mil dólares es un poco raro nadie acá no se regala nada es un préstamo y tú lo sabes los hombres que trabajamos las mujeres que trabajan saben que nada es gratis en la vida eso se lo ha ganado ella ella ha tenido su patrimonio yo tengo mi patrimonio lo hemos juntado y ella ha trabajado desde universitaria ha hecho su patrimonio y eso es perfectamente justificable entonces yo no veo por qué en el congreso hasta ahora como no pueden jalar más quieren abrir otra investigación ya a nombre de ella eso la verdad me parece muy típico y la verdad que dentro de un par de años nos vamos a reír de esta situación dentro de un par de años ¿qué van a estar haciendo ustedes? vamos a reírnos de esta situación porque la verdad yo lo veo y veo no teme usted que se formen comisiones investigadoras en el próximo congreso ¿en qué termina una comisión investigadora? ¿en qué puede terminar? así como se formó la mega comisión contra la García nos hemos acostumbrado a eso pues las venganzas después traen otras venganzas nosotros no hemos actuado por venganza si eso es lo que me está diciendo para nada la comisión la mega comisión no es una comisión fue una iniciativa del partido nacionalista multipartidaria no fue del partido nacionalista y nosotros no estamos actuando por venganza yo creo más bien que hoy día el congreso todavía todavía tiene oportunidad de avanzar en legislar muchas normas que están aguantadas y que el congreso prácticamente se está dedicando a comisiones de todo quieren investigar el tema de la alianza lima quieren investigar todo quiere investigar entonces mejor entonces que el poder el ministerio público elegirle presidente nos ha ganado el tiempo nos están pidiendo que acabemos la entrevista muchas gracias por su participación en la hora gracias gracias gracias